¡Suscríbete al canal! Para que lo sepáis, es el compás, el que tenemos aquí delante. Entonces, tiramos de un cable, otro, y hasta que saquemos los cables. Una vez hecho eso, tiramos desde la antena para arriba, sacamos hacia atrás, sacarlo, con cuidado que no se enganche nada, y ya tenemos sacado este. Estaba aquí de fábrica, como veis, partido. Entonces, vamos a coger un brazo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer la misma operación. Vamos a coger y meter los cables. Esto de aquí. Vamos a coger la trinca ahora, esta que tenemos aquí, con la marca. Vamos a cerrar un poco el brazo. Hacemos así, cuidado con los cables, que no nos estorbe ni pille nada. Una vez puesto así, damos con esto un pequeño giro, ahí, y a la misma vez lo bajamos. ¿Vale? Ahora cogemos el diseñador de estrella y se lo vamos a poner, el tornillo, para que no se nos escape. Ahora al apretar, podemos comprobar que el motor abre y cierra correctamente, que los brazos no se pillan. ¿Se acuerdan? Esto, como ya sabéis, si nosotros lo dejamos así, ¿vale? Puede afectar a que se corten los cables. Así que yo, antes de cerrarlo, voy a coger y quitar estas pequeñas muecas, que es lo que hago siempre. ¿De acuerdo? Estas pequeñas muecas se las voy a quitar para que este cliente, tanto en esta como aquí, ¿de acuerdo? No le afecte en un futuro. Así que, vamos a pasar los cables. Con mucho cuidadito, porque esto lleva ya un poquito de paciencia. Vamos a coger y pasamos el cable para sacarlo por la parte inferior. Se ha hundido que dé tanto vuelta en el drone, pero es para poder ver yo. Entonces, filtramos por aquí el cable. Lo vamos a coger por abajo. Ahí lo tengo. Tiro del cable, con mucho cuidadito. Voy a meter el de la antena ahora. Ahí lo tenemos. Ya vamos a sacar el de la antena. Vamos a meter ahora otro cablecito. Una vez que tenemos los cables ya sacados, vamos a colocar lo que sería por orden. Colocamos este del compás, que lo saquemos antes para no estirarlo mientras que sacábamos los cables del motor. En su lugar. Ok, una vez ya colocado este cable, vamos a ponerlo por aquí, para que no se pille con nada. Vamos a colocar este de aquí, que es de la antena. Le damos un pequeño giro. Colocamos en este lugar. Y con mucho cuidadito. Es súper importante porque estos conectores son muy indebles. Y ahora ya podemos traer el cable, poner el fondo. Metemos todos los cables y lo pegamos. Vamos a conectar primero este en su lugar. Ahí está. Ya tenemos este insertado. Y colocamos esto. Ahora podemos colocar lo que serían los tornillos. Recotar este con una arandela. Recotar que antes cuando lo quité tenía el dron al revés. Entonces ahora lo tengo al derecho. Ponemos el tornillo con la arandela en este lugar. Y lo colocamos en su lugar. Una vez hecho eso, vamos a colocar los cables. Muy sencillo. Por si se os ha olvidado hacer la foto, lo colocáis exactamente igual que los que están enfrente. ¿Vale? Sería negro, rojo, amarillo. Negro, rojo, amarillo. Así que vamos a soldarlo y continuamos. Una vez ya soldado lo que serían los cables, vamos a recolocarlo un poquito. ¿Cómo viene? Metemos el amarillo hacia abajo, rojo y negro. Cogemos el del LED y lo insertamos hacia abajo. Para que luego cuando cerramos la tapa no se pillen los cables. Entonces, esto de lo mismo, no tapar estos agujeros es importante para que iban los tornillos después. ¿Vale? Una vez hecho eso, vamos ahora a poner un punto de silicona por encima. Esto cuando se seque, ¿vale? Quedará igual que esta que está aquí. Esperamos que cuaje un poco. Una vez hecho eso, ya está cuajado esto un poco. Con el cable lo ponemos hacia un lado. Que no estorbe el cable aquí. Lo ponemos hacia un ladito. Lo cerramos. Lo mantenemos un poquito. Y ahora cogemos los tornillos. Con esto ya tenemos cerrado lo que es el dron. Le damos la vuelta. Una vez hecho esto, vamos a conectar la batería. ¿Vale? Conectamos lo que es la batería. Cogemos el mando del dron. Encendemos el mando. Encendemos el dron. Recordaros que tenéis que quitar el bloqueo del dron. De la cámara. ¿Qué es esto? Comprobamos que el GIMBAC hace su chequeo. Comprobamos que el LED. Así sí se verá. El LED que hemos cambiado. El motor que hemos cambiado. Que el LED funciona. La cámara funciona perfectamente también. Vamos a comprobarlo. Esperamos a la conexión. Ahí. ¿Vale? Entonces ahora vamos a coger el móvil. Y comprobamos que este motor arma correctamente. ¿Vale? El que hemos cambiado. Y cuando armemos los motores. Este motor funciona. Una vez que ya lo que son los botones estén en color blanco. Ya podríamos armar los motores para comprobar el motor que hemos cambiado. El brazo. Armamos. Comprobamos que funciona correctamente. Que los LED funcionan correctamente. Aceleramos. La cámara funciona. Sigue funcionando. Y que todo está correctamente. Bajamos el tic hacia abajo. Se les salva los motores. Y bueno. Ya sabéis que compartir el vídeo ayuda bastante. Así que un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.